Música Estamos en una dinámica en la que concurrimos todo el gabinete. Con una voluntad y una carrera, porque sabemos que cinco años se pasan así. Porque podemos ser buenos todos los ministros y con ganas todos. Pero si no tenemos un presidente con voluntad política, no lo logramos. Gracias a Dios, nuestro presidente, le traemos una problemática, chas, aquí, que se haga. Y así estamos operando. Tengan la certeza que no vamos a estar perdiendo el tiempo en las mesas, platicando. Tengan la seguridad que todos los ministros de este gabinete estamos en la mismísima disposición. Que hace falta un puente, ahí va Obras Públicas corriendo y ahí van las máquinas y empieza todo el mundo. Porque, apúrense, apúrense, apúrense. Entonces, estamos contentos porque tenemos la gran oportunidad de hacer cosas. Vamos a hacer cosas. Hoy sí vamos a hacer, porque tenemos toda la vía abierta. Tenemos este presidente que está jovencito, pero nos está diciendo, Ah, ¿qué me voy a pasar? De todos modos, tengo vida. Pues nada. Ministros, rápido. Me alegro que estén aquí planteándole al señor presidente y a su gabinete las necesidades de ese lugar. Podemos hacer la posibilidad de encontrar una parte de resarcimiento, porque las vidas de los que se murieron no se pueden pagar ni con millones. Sí, pero podemos hacer cosas que mejoren las condiciones de vida de los hijos que quedaron, de los parientes y de la comunidad en general. Podemos hacerlo y vamos a hacerlo, porque tenemos la gran voluntad política de este hombre, miren. ¿Y saben a dónde termina eso? Grande el gabinete, grande el presidente, pero más grande este pueblo que lo eligió contra viento y marea. La grandeza, miren, da la vuelta y plunca en el pueblo. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido. Gracias. 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 ¡Gracias!